Hola, buen día. Quiero contar un testimonio de mi hijo Nikito. Nikito está teniendo su relación con Jesús, pero yo le pido tres cosas a Jesús. La primera es que lo llene del Espíritu Santo y le cambie rasgos de su personalidad. Que, bueno, tienen muchos niños también. Por momentos es egoísta, por momentos se encapricha cuando no tiene lo que quiere. Eso, por suerte, Jesús ya lo empezó a hacer. Lo conté en otro testimonio. Pero también le pido otras dos cosas. Que los sábados, que él está conmigo, que hagamos cosas que corresponden a los sábados, que es todo relacionado a Jesús. Él juega mucho la compu, los sábados, la tablet, o ve dibujos animados que no tienen que ver con eso. Y también le pido a Jesús que le den ganas a él de ir a la iglesia. Sobre todo por la escuela sabática y también una actividad que me mencionaron que hacen los domingos. No sé si son los conquistadores u otra cosa. Yo le he querido ir a la iglesia, pero siempre sin presionarlo, preguntándole si quiere. Y le cuento que va a haber otros niños, etc. Y me dice que no quiere, que le da vergüenza, que no quiere ir a pensar que yo voy a estar, etc. Pero bueno, en mis pedidos están siempre esas dos cosas. El de guardar el sábado con él y el de poder llevarlo a la iglesia. Bueno, el viernes resulta que viene del colegio, viene con una observación, se había portado mal, nada grave. Se habían puesto a hacer algo que no tenían que hacer con unos compañeros y les mandaron la notita. El problema que era la segunda notita desde que empezó el cole. Yo en la primera me senté, hablé con él, él entendió que no tenía que volver a hacerlo. Pero bueno, se deja influenciar por otros niños y hace esas cosas. Por supuesto yo no lo culpo ni a él ni a los otros niños. Simplemente trato de hacerle ver que no está bien. Pero esta vez sí tenías que tomar medidas. Yo siempre trato de hablarle con palabras dulces, trato de sentarme con él, de que medite lo que hizo, reflexiones. Por supuesto nunca le levanto la mano, me parece que no es una forma de educar. Pero esta vez lamentablemente tenía que tomar una decisión que yo sabía que él le iba a doler y a mí también. Que era sacarle por todo el fin de semana la computadora y los dibujos que él ve. Entonces, bueno, por supuesto se puso triste, pero lo entendió. Así que eso implicaba que, sin darme cuenta realmente, el sábado no mirase los dibujos que él mira, ni jugase a la computadora. Yo me di cuenta de esto luego, cuando ya el sábado terminó. Me di cuenta de que eso había permitido que el sábado él no pueda hacer esas cosas. Pero claro, llega el momento de hacer cosas juntos. Bueno, jugamos un par de juegos de mesa. Y apareció lo siguiente, resulta que después de los juegos de mesa se empezó a aburrir. Y yo le decía a Jesús, bueno Jesús, tengo que cumplir esta penitencia. Ayúdame, pero no lo puedo dejar al chico sentado ahí sin hacer nada. Y se me vino a la mente algo que me había dicho Jessica, una prima de Dani Muñoz. Que había una amiga, creo, o una pariente de ella, que les había hecho ver Super Libro a sus sobrinos, a sus hijos, esta chica. Y me acordé de Super Libro, pero ella me lo mencionó una vez y yo nunca lo busqué. Vi la aplicación, pero nunca la busqué. Y ahora decidí hacerlo. Dije, bueno Jesús, no sé si será que me lo están botando vos. La bajo. La bajo la aplicación y bueno, tiene muchos juegos orientados a la Biblia. Muy bonitos, pero lo que más me gusta es que tiene episodios, capítulos de Super Libro, que son dos niños y un robot que hacen cosas en la vida. Y viene Super Libro, que vendría a ser la Biblia, y los lleva a una historia de la Biblia para enseñarles sobre su comportamiento, sobre por qué estuvo mal lo que hicieron. Entonces voy con Nico y le digo, Nico, ¿querés ver Super Libro? Y me preguntó qué era y yo le dije que era algo muy parecido, porque son parecidos los dibujos, la forma de la animación y la forma del arte, a uno de sus dibujos favoritos. Entonces lo quiso ver. Y la verdad fue una hermosa decisión, porque dejó el otro dibujo de lado y le encanta Super Libro. Me pregunta mucho sobre las lecciones que da, porque habla del cielo, habla de todo lo que hizo Jesús, de Abraham, de cuando saca a los israelitas de Egipto, Moisés. Un montón de cosas muy interesantes. Y a Niquito le encantó. Estuvimos todo el sábado hablando de Jesús y viendo esos videos. Y luego de eso pasó lo siguiente. Ese sábado más tarde se le festejaba su cumple, así que lo entré a bañar. Y cuando lo sacó de bañar estábamos hablando y le digo, Nico, ahora que estás viendo Super Libro y ves que esas cosas te gustan, ¿no te gustaría compartirlas con otros niños? Y me dijo que sí, que tiene ganas de que lo lleve a la iglesia. Así le cuenta a todos los niños que existe Super Libro. Y le cuenta las historias que tiene Super Libro, así juegan y charlan con ellos. Así que me pidió él que quiera ir, tanto los sábados como el domingo a estas actividades que yo no sé bien cuáles son, pero me comentaron que también hay. Así que quería compartir con ustedes cómo sigue hablando Jesús sobre Niquito. Y bueno, más adelante les contaré las experiencias que él va teniendo en la iglesia de Ventista. Saludos para todos.